Durante la atención en la campaña preventiva de osteoporosis, el médico y coordinador Jorge Osorio Jiménez informó que uno de los errores más frecuentes que cometen los pacientes es el automedicarse, lo que puede provocar la muerte, esto durante el consumo de calcio. Hay que saber cuándo una persona realmente le detiene calcio y cuándo no, pero también aquí este mismo aparato detecta cuando un paciente está consumiendo calcio, entonces tenemos que tomar en cuenta esto. Durante la permanencia de la campaña en la plancha del Zócalo, se registraron hasta 80 atenciones de personas en diferentes edades, quienes al haberse sometido al estudio lograron saber en menos de 10 minutos si requerían o no tomar calcio. Por ello, este tipo de campañas tiene presencia en los 217 municipios del estado, así como en juntas auxiliares de dos a cuatro veces al año, de tal manera que en San Pedro de Cholula estará vigente hasta el 20 de abril. Con imágenes e información para Puntual TV, Aurelia Navarro Niño.